Me encantó que los artistas bailaran en el social. Me encantó el calor humano recibido por todos los asistentes. Impresionante el social del domingo. Lo mejor que estuviera todo en el mismo sitio. Anita se cruzó toda la pista de baile para bailar conmigo. Me encantó pinchar en la sala de bachata y ver a todo el mundo bailar. El nivel del social en la pista de salsa. Me encantó. Después de venir de trabajar de otra discoteca a las 4 por venir una hora solo a disfrutarlo. Te abracé cuando te escondía. Disfrazas las señales de tu cuerpo. Tu sonrisa agariciando mi deseo. Ahora tú eres la que me busca a mí. Sabes que no doy todo por ti. Ahora que te tengo aquí cerquita. Ahora te voy a consentir. Paso 1, 2, 3, 5, 6. ¡Migo! Déjame acariciar tu pelo. Déjame, ven y escóndete en mi cuerpo. Convierte en realidad todos tus sueños. Deja que la luna alumbre tu deseo. Ahora tú eres la que me busca a mí. Sabes que no doy todo por ti. Ahora que te tengo aquí cerquita. Ahora te voy a consentir. La sensación fue increíble. Los tres días llenos. Tres días con energía. Así que eso. Tenemos cosas positivas que deciros. Te provoca, te gusta y te vuelve loca. ¡Qué rico! Te provoca, te gusta y te vuelve loca. Te provoca, te gusta y te vuelve loca. Que yo te diga cosita bonita al oído, muchacha. Yo sé bien que te aborota. Te provoca, te gusta y te vuelve loca. Y tú vas para encima de mí con tremenda locura. Mamita, y es la de ansias locas. Te provoca, te gusta y te vuelve loca. Y es por eso que me gusta tanto mi china linda. No lo puedo negar, me muero por besar tu boca. Te provoca, te gusta y te vuelve loca. ¡Qué rico, mamita! Repíteme otra vez. Oye, que tus besos me aborotan. Te provoca. ¿Y tú qué te hacías la que no? Y caíste en la trampa. Cuando el negro te besó con esa venga. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que ha sido uno de los dos o tres congresos en este año que han levantado la salsa en España otra vez. Y estamos de vuelta, señores y señores. ¡Gracias!